Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le va hasta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, fíjense lo hermoso. No es el discípulo más que su Señor. A nivel humano, normal. Muchos discípulos superan al Maestro. Es verdad. Pero en el caso de Cristo, Él es la suma sabiduría. Él es Dios. Él es Dios. Por eso, imposible superar al Señor. Imposible. Por más que nos entreguemos, nos donemos, por más que alcancemos un grado de santidad, Dios es Dios. Dios es Dios. Pero, vienen las dificultades. Siempre van a haber dificultades. Dice, si a Él lo llamaron Bélsebú, ¿cuánto más a nosotros nos podrán decir tantas cosas a quienes nos proponemos seguir a Cristo, imitar a Cristo y ser fieles a Él? Podemos sufrir muchas dificultades, muchas humillaciones, muchas circunstancias difíciles, pueden pasar en la vida, como le ha sucedido a los mártires, por ejemplo. A los mártires. Pero, ¿qué nos pide el Señor? Perseverancia hasta el final. Perseverancia hasta el final. Perseverancia. No podemos desfallecer. No podemos desfallecer. Una vez más nos lo dice. No, te he dejado solo. Yo siempre te acompaño. Yo siempre te tomo de la mano. Desde tierra de María, les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.